El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú te encuentras todavía Ya despierta pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuandos Que te brindan su amistad igual que yo Desvelados y violentos los mariachis Piden algo pa' que entremos en calor ¡Órale viene la porra! ¡A la viejo, a la bajo, a la bien, bom, bom! ¡El saludo, al saludo, al saludo, a la bien! Por favor prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque no sabrás la puerta Y nos brindes una copa de licor Cumples años y a cantarte hemos venido Nos escucha muy atento el velador Te suplico, te lo ruego, te lo pido Nos invites a pasar al comedor Varias veces ha pasado la patrulla Y nos ponen en difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos fuimos Sin echarnos una copa a tu salud De tanto cantar y cantar Ya me duele ya la canción Un carril nos abendrá De esas luces ya para cantar Se prendieron ya las luces mis cuatachos La del santo nos oyó y se levantó Estén listos para correr si avientan agua U otro líquido que manche nuestro honor Pero miren que las puertas ya se abrieron Entre santos peregrinos por favor Y al unísimo gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que se le dio hoy ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim-bom-bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡La, la, la, la! ¡Órale, por acá, pase por acá!